¿Qué es la vida en el instituto? ¿Qué es la vida en el instituto? ¿Qué mensaje daríais a otros niños y niñas? ¿Qué es la vida en el instituto? 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 En nuestro colegio ha cambiado mucho porque tenemos que utilizar mascarillas y es un poco incómodo y hay que mantener la distancia y hay muchas cosas que han cambiado. ¿Y cómo era la vida antes en el colegio? Antes podíamos saludarnos, podíamos compartir las cosas y hacíamos muchas cosas, pero ya han cambiado mucho. ¿Qué es lo que más te cuesta llevar? Lo de la mascarilla porque es muy incómoda de vez en cuando te asfixias y necesitas quitártela, pero no puedes. ¿Y cómo te enteraste tú de... quién te informó, de dónde aprendiste tú que pasaba esto en el mundo? Lo veía en las noticias y en la tele. ¿Y qué es lo que más te asustó? Tenía mucho miedo de que me pillara y que le haga daño a mi familia. ¿Y un mensaje positivo para los niños y niñas que nos ven? Que hay que utilizar la mascarilla para no contagiarnos ni a nosotros ni a nuestra familia y no ponernos en riesgo. Cuéntame, ¿qué ha ido distinto en el colegio este año? Pues han cambiado muchas cosas, no podemos abrazarnos ni besarnos, no podemos salir al recreo para jugar, tenemos siempre la mascarilla, tenemos que ponernos el cada dos por tres, las mesas están separadas. ¿Y qué es lo peor que llevas? Pues la mascarilla molesta mucho y cuando hablas, va con el ceño, no se te escucha. ¿Y qué es lo que más echas de menos? Pues el recreo y jugar con mis amigos. ¿Y cómo te enteraste tú de lo que estaba pasando? Por la noticia y por mis padres. ¿Y qué te dijeron tus padres, te acuerdas? No, la verdad, pero dijeron que tenía que siempre llevar mascarilla porque es para protegerte a ti y a los demás. Vale, ¿qué habéis visto de cosas nuevas que tenéis ahora en el colegio en esta nueva situación? Pues hemos visto, al entrar en este curso, tenemos solo tres horas, la clase está dividida en dos grupos, ya no estamos todos juntos, no podemos salir al patio, ni abrazarnos, ni nada, no podemos jugar juntos. Que hay nuevas normas, que tenemos que guardar a la distancia, no podemos salir, por ejemplo, hay que hacer música en inglés, también tenemos que guardar la distancia, no podemos jugar, no hay patio, hay unas horas de la que hay actualmente. Que el uso de mascarilla, la higiene y la distancia entre compañeros. ¿Y cómo era antes la vida para vosotras en el colegio, en la vida en general? Antes teníamos nueve, antes entrábamos a las nueve, teníamos más horas, antes no llevábamos la mascarilla, nos podíamos abrazarnos, salir al patio, jugar todos juntos. Pues antes no llevábamos mascarillas, se podía retirar un poquito mejor, también podíamos jugar juntos y eso, cosa que ahora no podemos hacer, también podíamos salir a la calle con nuestros amigos y ahora tenemos que salir a la calle si es algo importante. Pues hay más, pues hay más horas, había más horas de trabajo, éramos más compañeros, nos podríamos abrazar los compañeros, teníamos más contactos. José Sorraña, cuéntame qué diferencias ves en la vida de ahora y en la vida de antes en el instituto. Pues que cuando nosotros entrábamos por ejemplo al instituto, estaba la puerta permanentemente abierta y nos quedábamos a esperar en la puerta en vez de hacer filas. Y después cuando entrábamos, pues subíamos todos por una escalera y algunos por otras. Y pues ahora tenemos que hacer filas, respetando las distancias de seguridad. Y también cuando entramos a clase, entrábamos sin problemas y sin echarnos nada, pero ahora tenemos que echarnos gel o alcohol y limpiarnos las manos y desinfectarnos. Tampoco nos podemos acercar a los compañeros, eso es una pena porque antes si podíamos, podíamos abrazarlos y por ahora no nos podemos ni comunicar con algunos. Imaginaros que os están escuchando todos los niños y niñas, ¿qué le diríais? Pues que mucho ánimo, mucho cuidado y pronto saldremos de esto. Que hay que estar más unidos y que vamos a salir de esto. Que valorasen el estar con sus familias y para eso seguir las normas de sanidad. Muy bien, y por último, ¿qué le diríais a la población en general, a todas las personas de España? Que hay que ser responsables de sí mismos y que hay que tener mucho cuidado. Que valoren a sus familias y que tengan mucho cuidado. Tener mucho cuidado y seguir las normas de sanidad. Poneros bien la mascarilla, desinfectaros las manos y mantener la distancia de seguridad. No, y tú no puedes ver. ¡ milliardos marines! ¡Muchas! Todos. 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 Todos.